La vida Le ponen crucijadas al camino Es solo un episodio muy cortito Se espuma Solo aprendemos cuando vamos de salida La vida Me dio oportunidad De conocerte Y de creer en Dios Y en los milagros Tenerte La vida Hay que librar Todos los días La batalla No te perdona La felicidad Si ganas Y hay que pagar La felicidad La vida Te da motivos Para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida La alegría Amo de corazón La vida La vida Tu amigo ahora resulta tu enemigo Y resulta que tus padres son tus hijos Así es La vida La vida Hay que librar Todos los días La batalla No te perdonan La felicidad Si ganas Y hay que pagar La felicidad La vida Te da motivos Para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida La alegría Y amo de corazón La vida La vida Hay que librar Todos los días La batalla No te perdonan La felicidad La felicidad Si ganas Y hay que pagar La felicidad La vida Te da motivos Para el llanto y la tristeza Pero yo apuesto con la vida La alegría Yo amo de corazón La vida 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 La vida